¿Estás utilizando variables CSS ya en proyectos reales? Si no es así, pues deberías. Las variables CSS te dan muchísimas ventajas. Una de las más importantes es poder hacer un código mantenible. Tal vez el problema más grande de CSS es que cuando los proyectos crecen, es muy difícil, muy caótico mantener el código CSS. Hoy te voy a enseñar cómo utilizar las variables CSS en Responsive Web Design. Y vamos a crear un Responsive Web Design muy bonito y muy fácil de mantener. Te vas a sorprender muchísimo. En primer lugar, quiero contarte que las variables CSS no se pueden utilizar como breakpoints. Es una pena, pero si tú guardas en una variable CSS tus breakpoints y luego los quieres usar dentro de Media Queries, malas noticias, no se puede. Recuerda que las variables CSS están vivas en el navegador. Por eso es que las podemos manipular por Javascript e incluso podemos ver sus valores desde el browser. Vamos a la web de Edithim y vamos a abrir el inspector. Y si bajamos, bajamos en la pestaña Styles, vemos que aquí están todas las variables CSS que estamos utilizando en este proyecto. Por ejemplo, podemos decir que en lugar de blanco esto sea AscentColor, que es una de nuestras variables CSS. Y miren, fenomenal, porque están en las variables. Incluso si yo dijera acá, por ejemplo, var, AscentColor, y luego me voy abajo a las variables y edito esa variable, por ejemplo, aquí está AscentColor y le digo, por ejemplo, green, fíjate cómo cambia arriba. Esto es espectacular. Las variables CSS están vivas. Eso es lo que las hace fenomenales y las hace, en algunos casos, no en todos, superiores a las variables As, porque las variables As se compilan a CSS y luego se lleva al navegador solamente el CSS compilado. Ahora, ¿cómo las usamos en Responsive Web Design? Vamos a suponer que en mi HTML yo tengo un header con la clase MainHeader, que es fijo. Está fijo en la parte superior. Dentro tengo un logo, como ven aquí, y vamos a ver rapidito el CSS. Miren, el MainHeader tiene posición fixe, tiene un top 0 para estar pegado siempre arriba. Así que, aunque yo haga scroll, se va a quedar arriba siempre. Ese es el objetivo, como en la web de The Team. Tiene un width de 100%, tiene una altura de 3 rem, tiene un border bottom de un gris clarito, tiene un display flex y un align item center para centrar verticalmente el logo, un padding 0, un rem para separar de los lados, y un fondo blanco para diferenciarlo del body, que tiene un fondo gris un poco más oscuro. Y el logo tiene una altura de 2 rem, ya que está el background del body. Perfecto. Hasta aquí todo está muy bien, pero este tipo de cabeceras fijas tienen un pequeño problema. Y es que cuando yo añado contenido, por ejemplo, bienvenidos a Editing, vamos a ver qué sucede. Bueno, sucede que está por detrás. ¿Vieron? Está por detrás del header. ¿Por qué? Justamente porque es fijo y eso nos trae un gran problema. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, la forma más sencilla es al body darle un margin top de 3 rem, que es la altura, justamente, ¿lo ven? Es la altura de este de aquí. Muy bien, hasta ahí todo perfecto. Pero, ¿qué pasa si este main header va a tener una altura diferente en cierto tamaño de viewport? Por ejemplo, podemos decir, ya que estoy con SAS, puedo acá mismo decir media screen and mean width. Vamos a ponerle en M64M y decirle height 4 rem. ¿Vieron? Aquí todo está perfecto, pero cuando subo a este tamaño de 64M, fíjense, aquí el header crece en altura, pero el body no aumenta ese margin top, por lo tanto, el texto queda tapado, parcialmente tapado. Eso implicaría que nosotros tengamos que acordarnos de ir al body y acá decirle media screen and mean width, bastante tedioso, ¿cierto? 64M margin top 4 rem. Veamos. Agrando. Perfecto. Ahora sí, funcionó. No es mucho trabajo, pero realmente es molesto. Y si hubiera otros elementos que dependan de esa dimensión, de esa altura, tendríamos que cambiar ahora el valor en 3 lugares, en 4, en 5. Por ejemplo, en la web de Editing, tenemos un menú que aparece por un lado, pero aparece justamente acá. Vemos como en móvil, el menú aparece justo debajo del header. Por lo tanto, también este menú depende de la altura del header. Así que en lugar de estar cambiando en varios lugares, lo ideal sería dejar ese valor en una variable y luego reutilizarlo. Pero hay un pequeño problemita acá. Es que las variables SAS no se pueden actualizar así como así. Por ejemplo, tal vez tú pienses en hacer esto, que sería espectacular si se pudiera. Te voy adelantando que no se puede. Pero vamos a hacer esta lógica. HeaderHide.3RAM. Perfecto. Entonces acá le pongo HeaderHide. Listo. Ya podría borrar yo esta media query. Borrar esta de aquí también. Y acá ponerle HeaderHide. Ok. Bueno. Ahí funciona, claro. Pero no estoy actualizando el valor de HeaderHide en la media query. No lo estoy actualizando. Entonces quizás tú pienses en algo como esto. HeaderHide. Screen. And. MeanWheat. 64M. Y aquí actualizo la variable, ¿no? HeaderHide. 4RAM. Veamos si funciona. No. No funciona. Lo que pasa es que las variables SAS nunca se compilan. Solo se compilan si luego yo las llamo en alguna propiedad. Pero en su declaración nunca se compila. Si yo voy al CSS compilado, verás que por ningún lado aparece esa media query. ¿Sabes cuál es la única manera de hacer esto? Eso es más feo de lo que pensabas. Tenemos que añadir la media query. Y luego, luego de eso, recién volver a declarar esa propiedad. Sí, esa que está arriba, esta, volver a declararla dentro de la media query. Y también tener que hacerlo nuevamente aquí, en body. En este caso sería martintop. Veamos. Ahora sí se actualiza, miren. Pero es espantoso, ¿cierto? ¿Qué ahorramos si estamos escribiendo más código? En ese momento es cuando las variables CSS entran al rescate. Vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar todo esto. Y mira lo maravillosas que son las variables CSS. Dos puntos. Root. Header. Height. 3RAM. Y acá sí puedo hacer media, screen, and, min width, 64M. Y mira. Header height. 4RAM. Este es fenomenal. Ahora yo solamente voy aquí y le pongo var. Header height. Y acá. Var. Header. High. Veamos. Agrando, 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 agrando. ¡Pum! Crecieron. Espectacular. Y lo tengo declarado en un único lugar. Mira, 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 mira. Es un único lugar. Vamos a hacer otra prueba. Body. BG. EEE. Y aquí, a partir de esta media query, body, BG, va a ser igual a, por ejemplo, yellow. ¿Listo? Y entonces aquí, simplemente le decimos var, body, BG. Mira, en la regla CSS, solamente están propiedades y valores. No hay media query. Las media query realmente las ponemos en la declaración de las variables CSS. ESPECTACULAR. Veamos. ¿Actualizo? ¡Wow! Mira. Dime si no es un código mucho más fácil de entender, mucho más mantenible, porque todo lo tenemos aquí. Y luego, simplemente, aplicamos los valores. Espectacular. ¿Te gustó? Vamos a ver un par de ejemplos más. Podemos utilizar esta técnica también para crear nuestro propio sistema de tipografía responsive. La tipografía es uno de los problemas más grandes de CSS, más aún para hacer las responses. Con SAS hay que hacer bastantes mixings que tienen que sobreescribirse unos a otros. De verdad, una cantidad espantosa de hacks. Incluso yo he dictado cómo hacer tipografía responsive en cursos. Y, en serio, la gente se queda mareada. Los estudiantes se quedan mareados, por más que hago el mejor intento por explicarlo bien. Pero mira qué fácil es con CSS. Fíjate que tenemos aquí un H1, un H2, un párrafo y otro párrafo con la clase SMALL. Y vamos a crear nuestra tipografía responsive. Mira, increíblemente fácil. Tengo una variable H1FoneSize, H2FoneSize, BodyFoneSize para el tamaño normal de los párrafos. Y SMALLFoneSize para el texto más pequeño, que se ve reflejado aquí, como tú ves. Y luego, a partir de 64M, hago crecer esos tamaños. El H1FoneSize 2.5, H2FoneSize 1.75, BodyFoneSize 1.2, SMALLFoneSize 1.REM. ¡Fenomenal! ¡Eso es todo! Aquí está mi sistema de tipografías. Y luego, esto es muy fácil. H1FoneSize, bar, H1FoneSize. H2FoneSize, bar, H2FoneSize. BodyFoneSize, bar, BodyFoneSize. Y SMALLFoneSize, bar, SMALLFoneSize. Espectacular, ¿sí o no? Todo está acá. Quiero cambiar algo, lo cambio solamente aquí. Y dejo en paz todo esto. Veamos. Vamos a agrandar, 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 agrandar. Y en cierto punto, el texto crece. ¿Vieron? Crecen todos. De manera proporcional. Vamos a hacerlo mucho más obvio. Vamos a poner acá 3.5 para el H1. ¡Pum! ¡Mira! ¡Ja, ja! ¡Fantástico! Si tuvieras que cambiar tu line height, que también a veces se cambia en los sistemas de tipografía, también lo haces todo completamente desde aquí. Ahora veamos cómo crear un grid completamente responsive utilizando este truco de la variable CSS. Fíjate. En root he declarado grid columns como repeat2.1fr y el grid gap como unrem. ¡Perfecto! A partir de 40em, estoy poniendo 3 columnas. Grid columns, repeat3.1fr y estoy aumentando el grid gap. Y a partir de 64em, estoy dándole 4 columnas. Grid columns, repeat4.1fr y aumentando el grid gap. Fíjate que las variables son las mismas. Solamente le cambio el valor. Ahora, en mi declaración es increíblemente fácil. Mira, en el grid simplemente le digo display grid, grid template columns, le aplico la variable, grid gap, le aplico la variable y se acabó. Eso es absolutamente todo porque la magia está acá arriba. Dime si no es más fácil de mantener este código. y a las imágenes le puse un width 100%, bueno, obviamente para que no se desborden. Veamos el resultado. ¡Wow! ¡Espectacular! Si yo quiero 5 columnas, pues me voy acá y le digo 5. Y se acabó. Es todo. Muy fácil. Miren. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Todo lo controlo desde variables CSS. Nos vemos en otro video, pero no te olvides que este viernes, estamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 4 días, 4 días nada más, para el EDCAM Lima 2018. Se viene John Mirch, Alexi Lozada, Beto Quiroga y los profesores que estamos aquí en Lima. Nos vamos a juntar para hacer el EDCAM, que son dos días, viernes 31 de agosto y sábado 1 de septiembre. Anda a ed.team.com para separar tu cupo. No te vayas a quedar sin la oportunidad de participar en este grandioso evento. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.